Si te has conservado Cuando el ritmo ansioso de vivir Y todos los resultados no te hacen feliz Quieres descansar de algo, de la humanidad Vas marcando tu camino donde debes andar Vas pensando seriamente en no vivir más Quieres olvidar de todo lo que hiciste más La soledad en cuenta La forma más simple de cerrar la mente Para olvidar Este es el momento justo para estar en libres Puedes hacer lo que quieras Y sentirte bien Saclar dimosión del tiempo Y no del lugar La soledad en cuenta La manera justa de hacer Para eso necesitas Aléjame de todo Trata de esconderme Para eso necesitas Para eso necesitas Y no del lugar Para eso necesitas ¡Gracias! Gracias.